Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a todos los nominados para este premio, que también se lo merecen, tanto como yo, por un gran año. Pero bueno, quería hablar ya también por mí, lo que significa este premio. Es de todo el trabajo. Yo estoy en un deporte que estoy solo en la pista, pero hay un equipo detrás que sin ellos no sería posible, lo cual también quiero agradecer todo el trabajo que vengo haciendo con ellos, todo el sacrificio, el dolor. Al final han habido momentos duros y la verdad que sobreponerme a ellos junto con mi familia, con mi equipo y poder ganar este premio y tenerlo conmigo significa muchísimo. Así que nada, os deseo una bonita noche y que disfrutéis todos.